El cuerpo fue utilizado también como un entrenamiento, como una escuela de la muerte que se ha denominado por la jerarquía de cómo los nuevos van aprendiendo, no necesariamente el que sabe, el que ha matado a muchas personas le dice al nuevo, le voy a enseñar a matar, pero es parte del entrenamiento el que observe, el que repita y el que haga lo que ve. Estamos hablando entre mayo del 2001, lo que comprende esta investigación, y octubre, noviembre del 2002. Allí funcionó una escuela que hemos llamado en esta investigación como la escuela de la muerte, que luego lo ratifica la denominación escuela de la muerte, escuela de entrenamiento para matar, una decisión judicial del Tribunal de Justicia y Paz, en donde compara el mismo modus operandi del bloque vencedores de Arauca, que utilizaron los cuerpos para aprender a matar y enseñar a matar. Allí se entrenaba militarmente, o sea, su centro era entrenamiento militar, pero no se limitó a tener prácticas y ejercicios de ataque o contraataque al enemigo, al llamado al enemigo, sino que allí, en medio de ese proceso de entrenamiento militar, que es muy similar al del ejército, se torturaron a las víctimas de manera indescriptible, no lo dicen los cuerpos, lo dicen los cuerpos, y lo dicen los testigos, y lo dicen los perpetradores. Las tres voces nos están confirmando, perdona, que hubo torturas que no se pueden describir, son demasiado. ¿Cómo es ese caso del palo de caucho? No, el de caucho era el de cadena, en San Onofre, en Sucre, en Hacienda Las Palmas. Este es el palo de mango. En el colegio, en los predios del colegio, ¿qué era lo que ocurría en ese colegio en realidad? El comandante militar de este Frente Surandaquíes se instala y duerme en el colegio, en los salones del colegio. Pero en el patio del colegio suceden las torturas y en la casa cural llevan a las personas a que agonicen. Y luego, en el patio del colegio, están desmembrando los cuerpos. Son como unas estaciones de dolor, que se puede decir, de dolor, de sufrimiento, y en que testigos del mismo frente observan esa crueldad y la cevicia, pero también pobladores que quedaron ahí. O sea, se desplazó gente, pero también se confinaron a varios pobladores. ¿Y qué es hoy Puerto Torres, a propósito? Después de 13 años yendo al lugar, yendo a la escena, ¿esto ha cambiado? ¿Ha mejorado? No, es un lugar, es un poblado fantasma. Llegué la semana pasada de allá. ¿Dejados de la mano de Dios, como decían antes? Pues la foto es reciente, esta es del 2014, este es del salón del colegio Gerardo Valencia. O sea, ahí era donde estaban los intereses para habilitar. Aquí torturaron personas en este salón. O sea, este salón donde se enseñó para la vida, se enseñó para la muerte. Helca, habla usted de las 36 personas, pero no toda esta historia de esfuerzo, de sacrificio, en la cual han logrado reconstruir la, otra vez, perdón, la redundancia, la historia de ya nueve personas. Esta historia no es completamente de alegrías en ese sentido, sino que hay sin sabores. ¿Cómo es el tema del cuerpo 36? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el cuerpo, el que hemos llamado el cuerpo 36, es la historia de la persona que recuperamos, la última persona que pudimos recuperar. Estábamos trabajando en terreno, dos semanas creo que llevaríamos trabajando, y como te repito, nos custodiaba el ejército. Ellos nos acompañaban siempre por cómo estaba el conflicto en ese momento en esa zona. El comandante del capitán, la persona que estaba al mando de las personas del ejército que nos están acompañando, nos dijo, no les podemos dar más seguridad, lo recogemos mañana a tal hora, no más, no podemos acompañarlos más porque tenemos que hacer frente a un paro armado de la guerrilla en la zona. Entonces tuvimos que recoger todo, y dos o tres horas antes de que llegara el helicóptero por la comisión, un habitante de las pocas que habían nos da la información de que en el patio de una casa hay un cuerpo. Entonces la opción, no teníamos opción, ya ante eso, si uno es perito forense y está en una comisión judicial, ya tenemos conocimiento de que hay un cuerpo, tenemos que recogerlo, buscarlo y exhumarlo. Y así se hizo, ya nos recogían y no teníamos nada más que, no teníamos opción sino recuperar el cuerpo, saber quién era, hacer la necropsia y trasladarlo, porque en Puerto Torres no podíamos dejarlo, en dónde lo íbamos a enterrar. Y llevarlo a Belén de los Santaquíes, que en esa época la carretera era peor de lo que está ahora, eran dos horas, dos horas y media, y no alcanzábamos a ir a llevarlo, y no teníamos un vehículo para llevarlo, y además por seguridad tampoco lo podíamos hacer. Entonces la opción fue llevarnos el cuerpo en el helicóptero a escondidas del ejército. ¿Cómo así? Sí, porque no, pues ya iba a recoger solamente a la comisión judicial. Entonces, bueno, esto, ¿cómo camuflar el cuerpo? La historia de él es muy triste de esta persona. Sabemos que es un hombre, un chico de 22 años solamente eso, y que sufrió mucho. Entonces lo que quisimos fue salvarlo, es decir, no dejarlo en una fosa clandestina a esta persona, a este joven de 22 años. Lo llevamos en el helicóptero, llegamos a Florencia, Caquetá, y buscamos, fuimos al cementerio central de Florencia y le pedimos al sepulturero, pues todo es una diligencia judicial como fiscalía, como CTI, pero no hay una organización ni una sistematicidad de cómo están organizados los cuerpos en un cementerio. Y nos dio un lugar, un lugar cualquiera, se hizo un mapa, pero 13 años después lo estamos buscando a este cuerpo, porque estamos buscando a la familia con la esperanza de entregarlo, pero este cuerpo está perdido en el cementerio oficial. ¿Por qué está perdido? Porque alrededor de él, en estos 13 años, han enterrado o inhumado niños, está en una zona de niños que no tienen que ver con el conflicto, simplemente son muertes, la mayoría, pues tendríamos que ver, muertes naturales o por accidentes, pero es una parte donde están los niños. Hemos hecho dos búsquedas con la Fiscalía General, desde el Centro de Mora Histórica, ha sido un trabajo interinstitucional muy interesante, y no ha sido posible encontrarlo. Él nos refleja una problemática que existe en Colombia desde siempre, y es que, como lo dice el informe, en Colombia las personas desaparecen tres veces, podríamos decir. La primera, cuando ocurre el acto de la desaparición forzada, que se quita la persona de su núcleo familiar, de su núcleo social, y generalmente, detrás de la desaparición forzada está ocultar el cuerpo, si la persona, ¿cierto?, la han matado, le han quitado su vida. Primero la desaparecen, luego le quitan su vida, no todas, pero ahí está en los puntos suspensivos, que es lo más difícil. Y hay varias opciones en que los perpetradores ocultan el cuerpo, tienen muchas opciones, uno, o en ríos, dos, en manglares, en tierra, fosas clandestinas en tierra, se los dan a los animales o los ponen en hornos, todo está documentado. Y la tercera, que hemos llamado la tercera desaparición, es cómo se pierde un cuerpo, cómo se desaparece un cuerpo en un cementerio oficial. Debe haber sido muy difícil para una antropóloga forense, en un escenario como el que ocurrió en ese octubre de 2002, el tener que tomar la decisión de llevarse el cadáver. Ya no digo cuerpo 36, el cadáver desaparece, de llevárselo. Sí. Porque de lo contrario los riesgos podrían ser muchos, se pierde, es decir, después no lo ubican, pasarían mil cosas, ¿no? ¿Qué decisión tan difícil es esa? Muy difícil y más porque el fiscal en el momento se enfermó muy grave. O sea, los últimos dos días no estaba el fiscal quien coordinó toda la diligencia judicial. y quisimos proteger ese cuerpo y ese cadáver, asumiendo riesgos de salud por trasladarlo en condiciones que no era, aunque el tramo entre Puerto Torres en el helicóptero hasta Florencia no era muy largo. y tomamos la decisión, pero lo más triste es que no aparece. Lo más difícil. Y las opciones para que aparezcan son muy complicadas porque tendríamos que hacer exhumación, pues la fiscalía de muchos cuerpos para buscar al cuerpo, al cadáver 36. ¿Le generó problemas el hecho de haber tomado esa decisión? Pues un poco internamente en la fiscalía, no fueron tan delicadas, pero sí hubo alguna queja y molestia del ejército en su momento por no haber seguido los protocolos y trasladar un cuerpo con el personal, con la comisión. Pues Helca, muchas gracias por acompañarnos. Hacen falta muchas Helcas en este país definitivamente. No, con mucho gusto y solamente me falta decir que hay mucha gente trabajando en esto, que este informe es también para esos médicos, esos odontólogos y esos antropólogos que no son muchos y que hoy en día aún están desenterrando esas verdades y esos cuerpos. Gracias.